¡Suscríbete! ¡Otra desatención de la defensa del funebrero! ¡Espectacular mansilla pero no puede cabecear ahí! En el área está Galvani, también está Salomone, viene el centro, ¡cabezazo de Galvani! ¡Sí! ¡Milotón sacó Matías Mancilla! ¡Tres metros Matías ahí! Y es la figura de Midland, no cabe ninguna duda, cuatro goles evitó. Nuevamente para Sarandeses, nuevamente para Leguizamón, Leguizamón para la subida. ¡Ay sacó Mancilla! La pelota que sacó Mancilla era difícil. No lo puede tomar, quiso tomarlo. La pelota que va precisamente para quien para Matías Blanco. Cuidado que va a mandar el centro por bajo, ¡remate! Y la pelota que sacó Mancilla, ¡impresionante! Lo de Mancilla, el remate del delantero de Doxutti. Mancilla va jugando para quien para, el jugador Pacio pierde la pelota. Allá va cargando el jugador Pombos, cuidado que va a mandar el centro, ¡remate! ¡Tapó Mancilla, tapó Mancilla, tapó Mancilla, tapó Mancilla! ¡Era gol, eh! ¡Era gol! ¡Sensacional! Mancilla. Cabezazo ahí de Matías Correa, cabezazo del jugador, tiró, ¡sacó Mancilla! ¡Qué pelotazo! La pelota que le queda casualmente al Pulgar Rosetti, la pide el Colososa. Va el Pulgar, sigue le meten al área, encortada para Taparero. ¡Dale, Mancilla! Si no me equivoco es Villalba. Pilota para el 15, Acuña, mano a mano con Pallo, 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 Pallo. ¡Mati Mancilla acaba de salvar a Midland! Pega Mauro Pajón a la pelota, ¡el gula! ¡Atajó Mancilla! ¡Atajó Mancilla! Gran jugada preparada de Merlo, ¡atajó Mancilla! Moreira, pelotazo largo hacia el área, cabecea Salomone. Otra vez el pelotazo ahí de Mambarti. Y Matías Mancilla vuelve a salvar al Punebrero. Converti para Salomone, no, era para Chucky, nuevamente para Salomone. Salomone le pega. Ahí vienen las manos, atento Mati Mancilla. Centro atrás, pilota para el 14, Alim. Le pega el arco Mati Mancilla. ¿Qué controla? Pilota para el 13, Serrano Pallo. ¿Qué controla? Va a venir el centro de De Vito, le pega el arco De Vito. Bien ahí Matías Mancilla. Está en la mitad de la cancha, se quería venir por allá el jugador Caruso, cruzan la pelota justito. Allá la pelota que le va quedando para Pumbo, remató Mancilla. Pelota larga, para que corra Lucio Cereceto, va a venir el centro, la posición de Yasonia, la baja, el punto penal le queda. Alta Telezcano le pegó el arco, aparece bien el arquero Mancilla para responder. Muchas gracias a toda esa gente. Muy bien. Tedesco, remate débil, bien conjurado por Mancilla. Ahí lo busca nuevamente a Boaglio, hace el centro Andrés Siena, Pallo se queda con la pelota. Le entra Mati, buscándolo a Varela, va Manol. En el campo del juego del funerio, pelotazo largo, viene ahí Matías Mancilla. Ahí está dando el árbitro, el cuarto árbitro, el adicional. No logramos verlo de acá. Con el número 6 entonces, va a venir el centro por intermedio de Manverti. Sale bien Mancilla con los puños, Galvani toca tortito ahí para el jugador Caruso. Caruso tira al centro, ahí para Matías Mancilla. Y qué pelota sacó Mancilla nuevamente. Se viene Vera, pero el pelotazo largo a las manos de Matías Mancilla. Tufner para Devito. Devito observa, levanta la cabeza, tira al centro. En el área está Guzmán, pero bien arriba. Otra vez Matías Mancilla. Prácticamente va al centro del chino el segundo palo. Mancilla retiene la baja al número 1. Centro de Rossetti, pasado para el chino. No logra conectar al chino. Nahuel Gómez que complementa la pelota que queda ahí. Sale Mancilla. Primero la tiene que meter Rossetti. Rossetti del centro, sale Mancilla. Retiene el número 1 del funerio. Tiene jugar hacia atrás, la bola hacia la posición de Musso. Musso que juega para Viñani. Sale para Viñani. La pelota queda bollando por allí. Tiene que salir Matías, sale. Mancilla se queda con ella. Tantate al escano, por supuesto que está allí para subir. Killer viene el centro arriba. Mancilla se queda con ella. Minuto 38. Y se levanta obviamente porque se venía la pescada y se va a Scarnato. Mati, saque la Quintero. Falta. Pelota para que se venga Nibeiro. Va a buscar la línea de fondo. El número 4 va a ser rebotar. No, no, la pelota. Es de Mati. El 3 en el fondo mete el ajo y pelotazo buscándolo al número 7. Pero la pelota va a ser de Mati que la sacaba con la cabeza. La tira a la espalda y está el 3 arriba para hacer el desborde. De Payo se queda con esa pelota. A la marca Badanico. Paso viene el centro pasado para Scarnato. Bien por Mati. Mancilla que se quedaba engancha Pintos. A Pintos lo buscan pasado a Scarnato. Payo que se queda con la pelota. Qué mala entrega de Luna el día de hoy. Pelota para Villalba. Payo salva Midland. Dentro del área. El rebote le queda a Guillo. Queda bien Guille. Jugó para el Gula Díaz. El Gula que la tiró bien. Para el bicho. Habilitado pero llegó Mancilla. Bien por Merlo. La tira el Dudy. Juega con Mauro. Se acomoda Mauro. Tira el centro de Zurda. Para Ayayay. Justo. Ha salido muy bien Mancilla porque... También Gaby Perro y Floriz. El centro del Dudy Pérez. Muy cerrado. La tira más atrás. Mala entrega ahí de Vega. Diga que está Payo atento. La tira larga. Para que corra Ramiro Luna. Agarra Ramiro para la pelota. Pelota del conjunto. Lechero hace el centro. Ahí está Mati. Payo se queda con esa pelota. Ya va a meter la contra. Pelotazo. Buscándolo a Ramiro Luna. Ahí la baja Ramiro. Pelotazo de Mati. Buscándolo a Carderino. Cabeceaba Carderino. Le pega a Mati. Arriba va a Carderino. Cabeceaba Carderino. Uno a uno aquí en Herli. Pelotazo largo de Mati. Para la cabeza de Víctor. Que no llega. Ahí va Víctor. Víctor Mesa. Tiro. Gol. Va a venir el tiro del fondo de Mati Mancilla. Va para la cabeza de Víctor Mesa. Ante la marca de Gabariana. Mesa. Bien para Luna. Luna nuevamente. El otazo de Mati Mancilla para la cabeza de Mesa. Esta vez le pega Mancilla. Más allá de la mitad de la cancha para la subida. Se adelanta y va a sacar Mati Mancilla. Le pega adelante a la pelota Mati Mancilla para la subida de Carderino. Gana Carderino. Baja alta, señor. Será reposición para Medlan por Matías Can Mancilla. Acá vendrá el pelotazo largo. Buscando a sus compañeros. Buscando a sus compañeros. La pelota al aire. Buscando a la Carderino. Gana. Recuperado Mati Mancilla. Recuperado Gastón Costa. Ya le pega a Mati. Buscándolo a Julián Carderino. Arriba Julián. La pelota barra. Fala tiene Mati. Buscándolo a Víctor Mesa. Para el Dudy, Pérez, la tira al Dudy, larga para que vaya, el Romero tiene que salir Mancilla, está atento El arquero de Midland, el buen arquero de Midland, hay que decirlo El arquero de Midland, el buen arquero de Midland, hay que decirlo